Hola, bienvenido a CreatorsApps. En este videotutorial os voy a enseñar cómo crear y configurar una bonita página con contenido acerca de vuestra empresa dentro de vuestra aplicación. Se trata de una función muy interesante para tu empresa, ya que los usuarios podrán comunicarse con vosotros de forma rápida y sencilla. Además, obtendrán información acerca de vuestra marca. Vamos a añadir esta función. Para comenzar, lo primero que debemos hacer es acceder al panel principal de la aplicación. Una vez dentro, puedes ver los botones de acceso a las distintas secciones de configuración. Para acceder a las páginas que componen tu aplicación, haz clic en Editar páginas. Dentro encontrarás todas las páginas y funciones. Una vez dentro de la sección, lo primero que debes hacer es agregar la función acerca de nosotros. Para agregar una función haz clic en el botón Más. Esto te llevará a una fantástica selección de funciones para tu aplicación. Usa el buscador para encontrar rápidamente la función acerca de nosotros. Seleccionala y haz clic en Siguiente. En esta pantalla debes asunar un nombre para esta página. Usa un nombre sencillo, que te ayude a recordar la página. Recuerda que más adelante, deberás asignar a esta página un botón de menú. Para que sea posible acceder a ella. Cuando lo hayas escrito, haz clic en Agregar página. Bien, ahora hemos llegado al panel de configuración de esta función. De igual forma que en la mayoría de las funciones o páginas que puedes editar, a la izquierda encontrarás las herramientas de diseño. Con estas herramientas podrás editar el diseño de la página. Edita los colores o formato del texto a tu gusto. En el área de la derecha, encontrarás las posibles configuraciones que vas a poder realizar en esta función. Por último, utiliza el previsualizador para comprobar el resultado de tus configuraciones. Realizar la configuración de esta página es muy sencillo. Bastará con hacer clic sobre el campo que desees editar y abrirás una pequeña ventana que debes editar. Por ejemplo, escribe el nombre de tu marca y una breve descripción. El campo esquema te permitirá ajustar una función a este elemento. Lo veremos más adelante. Cuando lo tengas, haz clic en OK para terminar y comprobar el resultado. Comprueba el cambio que has realizado en el simulador. Repite los pasos para configurar el resto de opciones. Observa cómo en el elemento Dirección de email, podemos agregar una función. La función SendEmail servirá para que los usuarios sabrán su gestor de email cuando toquen este campo. De forma automática, el destinatario será el email que escribas. Una forma rápida para que los usuarios puedan comunicarse contigo. Veamos el elemento Dirección. Un clic para abrir. Completa tu dirección. Ahora, en el campo Esquema, tenemos la función Mapas. Si escribes tu dirección cuando el usuario toque abrirá la aplicación de mapas de Google para encontrar tu ubicación. Pero podemos usar un mapa interno, así el usuario no saldrá de la aplicación. Para ello, haz clic en el botón de Esquema y, de entre todas las funciones disponibles, seleccione la opción Página. En la lista que contiene todas las páginas de la aplicación busca la página de mapas, esta página o función, debes haberla agregado anteriormente. Con este ajuste, el usuario de la aplicación abrirá un mapa con la posición de tu empresa y su ubicación actual. Continúa realizando todos los ajustes que necesites. En el elemento Teléfono, el usuario podrá tocar para llamar directamente al número indicado. En el elemento de la dirección web, cuando el usuario toque, abrirá su navegador web y visitará la dirección que indiques. Por último, puedes agregar o eliminar los elementos que desees. Si quieres agregar un elemento haz clic sobre el botón Más. Si por el contrario, quieres eliminar un elemento haz clic sobre el botón con el icono de la papelera. Ahora vamos a realizar algún pequeño retoque en el diseño. Te recomendamos usar la capa de elementos para editar en esta función. Haz un clic para seleccionar el elemento y otro para abrir la ventana de configuración. Como ejemplo, voy a cambiar el color del borde. Seleccionaré un borde del tipo sólido, con un ancho de en píxel y en color gris oscuro. Puedes seleccionar el color o escribirlo en el campo. Haz clic en OK cuando lo tengas. Aplica para finalizar. Observa cómo ha quedado. Rápidamente puedes ver la diferencia. Repite los pasos para el resto de elementos. Cuando termines, guarda los cambios y haz clic en Hecho para volver a la edición de páginas. Ya tenemos lista la página, pero ahora nos quedan dos últimas tareas. La primera tarea será cambiar el color de fondo de esta página. Haz clic en Estilo para cambiar el color de fondo. En la sección de Estilo puedes cambiar la mayoría de los estilos de esta página rápidamente. Lo ideal, es que toda la aplicación siga un patrón de color. Por eso, voy a escoger un color gris muy claro, prácticamente blanco. Haz clic en Aplicar para comprobar el cambio. De nuevo, haz clic en Hecho para volver. La segunda tarea pendiente es vincular la página que hemos creado a un botón de menú. Voy a vincular esta página con la pestaña número 4. Haz clic en Editar para configurar el menú. En el previsualizador vemos los botones que hay disponibles ahora mismo. Estos botones se corresponden con los botones que vemos en el configurador. Para agregar un botón nuevo, simplemente haz clic en el botón Más. El botón aparece al final de la lista de botones. Si lo seleccionas, en el área inferior puedes configurar sus propiedades. Introduce un nombre para este botón y selecciona la página de destino. En este caso, la página de destino es la página acerca de nosotros. Si lo deseas, cambia el icono del botón. Yo copiaré el mismo icono que contiene en el resto de botones. Cuando hayas finalizado, haz clic en Guardar y después haz clic en Hecho para volver a la edición de página. Esto ha sido todo. Deseo haberte sido de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por tu atención. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!